Son Pura es el fabricante español que más muelles ensacados vende. Además, es de los pocos fabricantes que construyen su propio muelle ensacado. La gama Multisac Micro está compuesta por cuatro modelos, Caudí, Maxine, Royal y Carisma. La diferencia de precios entre ellos se justifica por los materiales y tapizados que componen sus acolchados. Los cuatro y solo ellos cuentan en el núcleo con la patente Multisac Micro, un muelle en forma de barril más estrecho de diámetro que cualquier otro comercializado en España. Estos colchones en una medida de 1,50 x 1,90 contienen aproximadamente 1.300 muelles de apoyo. Esto es el doble de muelles que encontrarás en la mayoría de colchones de muelle ensacado. Aunque el muelle ensacado trabaja más adecuadamente sobre bases rígidas, Son Pura es el único fabricante que garantiza que sus colchones de muelle ensacado pueden también apoyarse sobre somieres de láminas. Recuerda que cualquiera de estos colchones apoyados sobre un somier de láminas serían algo menos firmes. Los colchones de la gama Multisac Micro de Son Pura son aptos para durmientes de peso superior a 100 kg y son así de sólidos por su estructura de muelles, porque están compactados por sus seis costados con microsil y porque el acero de su alambre mide 22 mm y está doblemente acerado. Si finalmente te decides por un colchón de la gama Multisac Micro de Son Pura, te felicito.